Estamos aquí en Desayunos Informales, bueno, ante el avance de las infecciones respiratorias estacionales en nuestro país y además el incremento de internaciones en el CTI, vamos a hablar hoy por, bueno, de los principales síntomas de estas infecciones, los tratamientos y las medidas preventivas, y es por eso que recibimos al doctor pediatra Eduardo Regueira para, bueno, ayudarnos a informar un poquito más. ¿Cómo les va? Gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Para ser pediatra hay que ser rockero? Bueno, sí, en mi caso sí. Porque te veo ahí con la camiseta de los Ramones y, bueno, se da el caso también de Pelufo, ¿no? No, bueno, no, no, por favor, sabemos la diferencia del profe, palabras mayores. Sí, bueno, la música en mi adolescencia, ¿no? Los Ramones, los Redondos. Buen gusto, buen gusto tenés. Muchas gracias. No sé si rockero, pero mucha paciencia y mucha psicología, seguro. Paciencia y más ahora, ¿no? Eso no es negociable, va de la mano, ¿no? Con los gurises, con los padres, con el manejo integral de toda esta situación y sí, es indivisible. Claro. Sin alarmar a la población, ¿no? Pero sí contando la realidad de cómo son los hechos. Ayer escuchábamos a la Ministra de Salud hablando de un poco por qué se tomaba la decisión de adelantar las vacaciones y demás. ¿Cuál es hoy la situación en los centros de salud? Bueno, lo primero es transmitir tranquilidad con que esto no tiene nada que ver con lo que vivimos hace, ya parece siglos, ¿no? Que fue la pandemia. Sí. No tiene nada que ver. Acá no hay ninguna emergencia sanitaria. La única emergencia que hay es la de emergencia hídrica que estamos todos padeciendo. Pero emergencia sanitaria no hay. Estamos transcurriendo un invierno más. Un invierno más donde se ha incrementado el aumento de las consultas, tanto en puerta, en policlínica, a domicilio. Hemos visto con el incremento de las consultas, va de la mano a veces, del incremento de los cuadros moderados a graves que requieren internación en CTI o manejo por el equipo de los pediatras intensivistas. Pero pasa lo mismo que hoy en día que estábamos hablando recién en el corte con Diego. Las dos semanas de vacaciones siempre fueron al principio de julio, ¿no? Es lo mismo, es el mismo invierno charlar, transmitir tranquilidad. Pero se adelantaron las infecciones respiratorias y se agravaron. Agravaron, a ver, lo primero, no ha habido ninguna mutación, ningún cambio en los gérmenes que circulan en invierno. La gripe, la influenza A, B, el BRS, adenovirus, parainfluenza y otros cientos de virus que forman la patota que dan vuelta en invierno. No ha habido ninguna mutación, más allá del COVID que apareció y se quedó. Pero después, eso por un lado. Después, lo que estamos viendo es que la campaña de vacunación antigripal, ¿no? Tenemos que insistir con eso para que se vayan a vacunar contra la gripe, para que eso después, para que los gérmenes que van de la mano con la gripe no incidan también en las consultas. Es bajo el nivel de vacunación. Y me parece que es importante también manejarlo, Eduardo. O sea, no es que si te vacunás no te vas a ingripar, ¿no? Es, si te vacunás y te ingripás, es creo lo mismo que se hablaba con el COVID, seguramente la gravedad de cuando te pegue no va a ser tan importante de si no estás vacunado. Exacto. La vacunación antigripal tiene sus mitos y sus verdades, ¿no? Uno de los mitos es, me vacuné y me engripé. En base a la composición de la vacuna antigripal, ¿no? Que es una vacuna con virus que son inactivos, no es que te vacunaste y te engripaste. Puedes estar cursando infección respiratoria. No es contra, bien lo charlamos contigo, no es contraindicación si estás con tos y con moco, si estás tomando antibióticos, ¿no? La única contraindicación para no vacunarse contra la gripe es los menores de seis meses, que ahí nosotros les recomendamos fuertemente a las familias o a esos adultos que van a estar cuidando a ese recién nacido menor de seis meses, que se vacunen como un capullo, que no un capullo para que no llegue la gripe a ese menor de seis meses. Y en pediatría de seis meses a cinco años es el grupo de riesgo que instamos a que vayan y se vacunen. No es obligatoria, pero la recomendación es fuertísima. Mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años. Vos me habías dicho, ah, el tema de los mitos, con tos, con moco, eso, vas y te vacunás. No es que te vacunaste y te engripaste, ¿no? Por la misma composición de la vacuna. ¿Cuáles son las formas de, bueno, de mitigar el tema de la gripe? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener si mantenemos los mismos cuidados que cuando estábamos con el COVID, el tema del lavado de manos, el tema del uso de tapabocas si estamos muy resfriados? Sí, sí, eso, lo que, bueno, el asociado uruguayo de pediatría sacó un comunicado, las recomendaciones de cara a toda esta situación, siempre con la idea de transmitir tranquilidad, ¿no? El uso del tapabocas no está recomendado, bueno, en niños, en menores de dos años. No lo usamos en la pandemia ni lo vamos a usar ahora. Y tampoco creo que sea efectivo ahora en el manejo de todos los virus que charlamos recién, ¿no? Al momento de, en escuelas, en liceos. O sea, lo mejor es si el niño está resfriado que no vaya a colegio. Bueno, eso es sentido común, sí, tal cual. Y pensando en la dinámica del invierno, podemos decir, bueno, volver a la virtualidad, clases por Zoom, cerrar las escuelas, que eso ya lo sufrimos, lo sufrieron nuestros pacientes, lo sufrieron los niños, lo sufrieron las niñas y sobre todo los adolescentes, que le cortamos la adolescencia por dos años. Y ahora seguimos viendo las secuelas no orgánicas de esta pandemia. Y el invierno, el invierno hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, pero con sentido común, lo que charlamos. Tenemos cine, tenemos teatro, tenemos los shopping abiertos, tenemos espacios con mucha gente, a veces poco ventilado o mal ventilado. Pero si estás con síntomas, te quedas en tu casa. Que se quede el niño en la casa. No salir, ¿no? Eso es de orden, el lavado de manos, ¿no? Hay que tener especial cuidado con los niños menores de cinco años y, por ejemplo, con los lactantes, la familia de donde hay niños o personas que cuidan a bebés, ¿es importante se vacunen? Bueno, la recomendación es esa, ¿no? Sobre todo si vos estás a cargo de menos de seis meses, recién nacido, sos padre de un recién nacido. Padres, hermanos, abuelos. Ahí entra a jugar también la dinámica familiar, ¿no? Tenés el hermano de tres años con el hermano de retina. Y claro, no le vas a decir vacunarlo contra la gripe. Eduardo, hemos escuchado mucho por estas horas infecciones respiratorias, ¿no? ¿Cómo le explicás a la gente qué es una infección respiratoria? ¿Cómo una persona, capaz que todavía no fue al médico, se da cuenta o puede percibir que un niño o quien sea está padeciendo una infección respiratoria? Bueno, en pediatría, lo primero, el manejo. Siempre ante la duda vas a consultar. Estamos hablando de la salud de tus hijos, de tus niños a cargo. Empieza con tos, con moco, hace fiebre. Vas a hacer la consulta telefónica a tu emergencia móvil, a tu prestador de salud. Y ahí te van a asesorar. Te van a decir, bueno, mirá, sí, en base a lo que vos me contás, vamos a ir con un móvil o, bueno, controlar tal y tal síntoma. Bueno, me parece de orden, sobre todo, charlar los temas de los signos de peligro. Si vos tenés tu hijo menor de un año que empieza con fiebre, que está decaído, que rechaza el pecho, que no estás pálido, ojeroso, que siempre viene a consulta y los padres te dicen, no lo veo bien, no es él, no es ella. Bueno, los signos de peligro, con esa dificultad respiratoria. Está con fiebre y dificultad respiratoria. Vos ves que ese niño hace fuerza para meter el aire adentro. Lo que decimos tiraje, la piel que se le hunde las costillitas y está con esa cara de desasosiego, con dificultad para respirar, que se le hunde la piel en las clavículas, abajo del esternón, abajo de las costillas. Es un mal aspecto general. Y es fundamental, además, dentro de esa consulta que tiene que hacer al médico, además, el tema de la medicación, ¿no? Porque de repente, además, algo que de repente tenía que antes le habían dado, capaz que para ahora no funciona porque no son los mismos síntomas o lo que tienen en ese entonces, ¿no? Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante porque los cuadros respiratorios son dinámicos. Una cosa es que lo charlamos ahora y en dos horas, ¿no? Fuimos a domicilio, lo vimos, tiene seis meses. Yo pongo ejemplos de manejo habitual. Seis meses, está con tos, mocos, con esa dificultad respiratoria, le sacaron mocos, ¿no? Pero a las dos horas se vuelve a llenar de mocos. Sobre todo pensando en las bronquiolitis, ¿no? Esa infección que genera el BRS, ¿no? Que el BRS es un virus que lo conocemos desde el inicio de los tiempos, no es algo nuevo, ¿no? Que es un virus que, este virus no tiene vacuna. Sí la vacuna antirripal, sí el virus de la gripe. Que llena a los gurises, genera una infección pulmonar, donde los llena de moco, los inflama, y ahí les cuesta respirar lo que charlábamos recién. Y bueno, y en base a cómo uno lo esculta, le escucha a los pulmones, lo ve, es que lo manejamos en emergencia. La enorme mayoría de las bronquiolitis, de los cuadros respiratorios altos, se van de alta. Pero hay un porcentaje que requiere internación. Y hay otro porcentaje, más bajo aún, que no mejora en emergencia y entran a jugar los colegas intensivistas. El manejo de una ventilación no invasiva, a veces incluso CTI. Todo acompañando, charlando siempre sobre la bronquiolitis, el manejo de esa infección que es un tratamiento de sostén. Vos tenés que brindarle a ese paciente que está con esos pulmones inflamados, lleno de moco, que curse la enfermedad, sacándole moco, manejando esa inflamación, manejando esa infección respiratoria, los requerimientos de oxígeno, esa fatiga respiratoria. Hay un momento que de tanta fatiga se agotan. Y cuando es inefectivo el manejo en emergencia, entran a jugar los compañeros de CTI pediátricos. Y eso es lo que a veces, y siempre ha generado en invierno, internaciones por gripe, por ARS. Ahora, voy a la pregunta que te hizo hoy. Se adelantó un poco porque no estamos aún en invierno. O sea, acabamos de entrar hace nada, poquito, y ya desde hace tres semanas que se ve... Los infectólogos han dicho que se ha adelantado. Debo decir las consultas... Claro, claro. El pico. El pico. Bueno, sí, sí, sí. Se ha adelantado. Ya venimos hace casi un mes, te diría. ¿Y en la región pasan cosas similares también? Bueno, sí, está pasando... Pasó en Chile, como noticia, que al menos uno lo ve en los portales, en los medios de comunicación, que el incremento también del BRS, que ha llegado a un pico de saturación, al menos en Chile, en el manejo de las camas, en CTI, en puertas de emergencia. Es más de lo mismo. Es la dinámica de los meses fríos en la región. Eduardo, ¿es algo que se daba también antes esto? ¿O se ha incrementado ahora? ¿Hubo más sensibilidad al tema de, bueno, con el COVID, con el uso de tapabocas, ya no hacemos tanto frente al virus? Hubieron niños de la pandemia que no estuvieron expuestos por esos años de quedate en tu casa, de la baja movilidad, de la virtualidad, donde no estuvieron expuestos a la circulación o no hubo circulación de estos gérmenes durante esos inviernos. Y bueno, ahora estamos viendo algunos niños que son esos susceptibles, niños sanos que les pega estos virus, que genera estos síntomas. Sumado al aumento de las consultas. Me parece que el concepto para transmitir tranquilidad es que aumenta las consultas, y con el aumento de las consultas siempre va de la mano el aumento de las consultas moderadas y graves, que es bajo el número. Claro, es bajo el número, pero el otro día había trascendido la información de que se estaban empezando a saturar las camas del CTI. Entonces eso como que te hace volver un par de años atrás y enseguida volvemos a pensar en todo lo que pasó en la pandemia y las cámaras del CTI colapsadas y los hospitales colapsados y la gente, lógicamente, se alarma, ¿no? Exacto. Ha exigido, pero no se ha aturado. Eso mismo, eso le genera mucha preocupación a los padres en consultas. Y genera miedo, genera miedo, consulta, llamar, tengo todos mocos, y ahí, bueno, lo que hablamos, pelota al piso, bueno, vamos viendo cada niño cómo evoluciona. Estamos lejos, es decir, no es la misma situación de la pandemia. No ha habido ningún colapso en ningún CTI pediátrico en ninguna parte del país, ¿no? Es decir, y lo que vos me preguntabas con respecto a que se adelantaron las vacaciones, eso es lo que baje, el objetivo, creo, es bajarle un poco presión al sistema de salud, ¿no? Que esos 14 días, que vaya de la mano con el sentido común, que lo echamos recién. No vamos a tener las clases que los curioses disfruten de las vacaciones. O sea, ¿estás de acuerdo con adelantarlo, no? Así con que sean más semanas. Yo creo que con las dos semanas de que estuvimos siempre de vacaciones. Yo creo que no hay que volver ni a la virtualidad, ni cerrar todo, no. Me parece que se va a ir monitorizando, lo está monitorizando el Ministerio de Salud Pública, pero no es para generar alarma, es decir, cierren todo, porque al fin y al cabo siempre los niños no tienen la culpa, ¿no? Siempre los gurises, si se cierran las escuelas, se cierran las escuelas y el mundo adulto sigue girando, ¿no? Y ahí repito, por tercera vez, si estamos con síntomas nos quedamos en casa y que la gurisa haga la convalescencia en su casa. Esos días que está con tos, mocos, con fiebre, que no se siente bien. ¿Cuántos días debería demorar o durar un chico que empieza con mocos, con tos, cuánto es el proceso? Y con los síntomas respiratorios puede estar varios días tosiendo, después que se resuelve una infección respiratoria puede estar varios días. ¿Es lo que más demora en irse? Es de las cosas que más demora en irse, sí. Hay que ir viendo las características de la tos, la consulta en policlínico con su pediatra tratante, manejar el tema de la fiebre también, la fiebre. Uno cuando habla de gripe hablamos fiebre de 39, ese niño o ese adulto que está con decaimiento, que no se levanta de la cama, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza. Es como que lo pasó un tren por encima. Y puede estar así cinco días, una semana, siempre monitorizando los días de fiebre y el aspecto general. Porque viste que medicina no es una ciencia exacta, no es todo cuadrado. Se mezcla de la gripe, las neumonias, las bronquiolitis, los cuadros respiratorios, alguna diarrea. Hay que ir viendo en el día a día y siempre con la consulta con pediatra. Y los signos de reconsulta, los signos de peligro, que charlamos hace un rato. Bien, Eduardo, entonces para cerrar la nota, consejos para todos los padres que empiezan ahora en estas semanas de vacaciones. Bueno, los niños felices de vacaciones. Eso es lo primero. Porque el centro de todo es ellos, es la salud de ellos. Nosotros tenemos que girar en torno a ellos, a la salud de ellos. A su salud, al bienestar de ellos y adaptarnos a ellos. Adaptarnos a esa situación sanitaria que puede estar viviendo puntualmente mi hijo, tu hijo. No acomodarnos o no acomodar la situación. Y bueno, está con todos mocos fieros y es el único día que tengo para ir al teatro. Vamos. Es sentido común lo que estoy diciendo. Acá no es medicina, no es pediatría. Las recomendaciones, por suerte, los medios de comunicación abrieron las puertas a nosotros, a los pediatras, a los infectólogos, a las autoridades. Y está más que sabido que es lo que hay que hacer. El lavado de manos, vacunarse contra la gripe. Por favor, hay que vacunarse contra la gripe. No es una vacuna obligatoria, pero es altamente recomendada. Los niños que cumplen seis meses, vayan y se vacunen. De seis meses a cinco años, repito por segunda vez, de seis meses a cinco años, nuestro grupo de pediatría de riesgo con enfermedades crónicas, asmáticos, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, la higiene de manos. Y no perder la calma. Me parece que es eso, no perder la calma, disfrutar del invierno. Y nada, gracias por la invitación. ¿Tirás algún pique ahí en Instagram? Todo bastante activo, ¿no? Yo manejo. Y bueno, a ver, viste que las redes sociales es una caja de resonancia maravillosa, para bien y para mal. No sé lo que dicen ustedes que son periodistas, que lo viven todos los días. Pero es abrir las redes y para charlar estos temas cuando corresponde, siempre con respeto. Y nada, darle información y generar estos espacios de charla, Twitter, Instagram, las redes sociales que manejamos, viste que somos una aldea, ¿no? Bueno, tú ya eres edurreguera, ¿está bien? Arroba edurreguera. Es mi Instagram y Twitter. Sí, en eso soy activo. Y está bueno porque tenés una buena respuesta, sobre todo los medios de comunicación, los comunicadores que tienen miles, cientos de miles de seguidores que te dan una mano para divulgar, que es el objetivo. Perfecto. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Felices vacaciones y buen fin de semana. Gracias.